Las lágrimas de mi guitarra Saben de penas sentidas como de cerros lejanos Como de cerros De cerros de este norte que me encuentran cantando Como en historias andando, como en historia Hay caminito adentro, rumor vagualero Silencio pueblero, añoro tu vuelo Hay caminito adentro, rumor vagualero Silencio pueblero, añoro tu vuelo Si el viento de julio le cuenta una historia Y el cielo la abraza y el cielo Hay guitarra llorona, decirle que espero De encontrarte de nuevo, encontrarme Hay caminito adentro, rumor vagualero Silencio pueblero, añoro tu vuelo Hay caminito adentro, rumor vagualero Silencio pueblero, añoro tu vuelo Silencio pueblero, añoro tu vuelo Siglo de pelo, añoro tu vuelo Silencio pueblero, añoro tu vuelo